Y pues acá aprovechando, tenemos la visita acá de un cliente y un amigo, él es Antonio, que nos visita en The Virginia. Él tiene su ganadería en Piedras Blancas, en el departamento de La Unión. Él ya es un cliente frecuente, nos ha comprado varios animales. Hace un ratito se estuvo entrevistando ahí, él ha compartido algunas experiencias que ha tenido acá, cómo ha sido la forma de trato y todo, los resultados que él ha tenido. No sé qué nos puede agregar ahí, qué le parece a él el tipo de ganado que ha adquirido acá y todo eso, para que los clientes vean cómo funciona esto. No, la experiencia que hemos tenido, realmente, si hablamos con, así, de persona a persona, así de excelente, respetuoso, pues respeto y que haya respeto, ¿verdad? También, primero hay que empezar respetando a las personas para esperar lo mismo. Y hablando de los animales, pues yo estoy contento, pues, con lo que tengo, pero primero hay que informarse, pues, eso fue lo primero que se hizo. Porque siempre hay errores, ¿verdad? Pero entre más se informa uno con los que ya tienen animales, creo que tiene menos errores uno. Entonces, ya veo personas que no queremos informarlos para que no crean que no saben, y realmente eso es lo que llega a cometer más errores a uno. Pero yo, pues, tengo excelentes resultados, pues, a mí me encanta, soy amante al gear, este, algunas, pues, me salen buenas a la leche, este, lo normal, ¿no? No espero, solo en los videos, la gente quiere ver, a veces, como salen allá en Brasil, y que no sé qué, son ejemplos que tienen ellos y parte de modelos que ellos tienen, ¿verdad? Pero supuestamente el gasto es demasiado alto, no a personas como nosotros, bueno, para los terrenos de nosotros, esto. Entonces, a veces depende de lo que le demos también de comida, también así va a ser el resultado que nos van a dar también. Entonces, creo que tenemos que dejar de ver esos videos de Brasil, ¿verdad? Porque son engañosos, realmente, son grandes, son modelos, pues, son únicas. Y entonces, entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar lo mejor que se puede, que se pueda ir con cada animal, pero la experiencia que tengo, digamos, de las hembras, este, hablando de las hembras, son buenas, pues, ya un animal que tiene 10, 12 botellas, digamos, de primer parto, que anda ahí por 15 animales, 15 botellas, creo que no es malo un animal. Lo que yo veo es la excelente belleza que tienen los animales, y eso me encanta de ellos, y si tienen leche, mucho que mejor, ¿no? Pero no son malos a la leche tampoco. Entonces, ha tenido una buena experiencia, realmente, con todo. Muy bien. Vamos a pasar un poco más al fondo para que ustedes puedan lograr ver los amigos, este, vean el grupo en la suma mayoría. Este, ¿cuántos animales hay en promedio por acá, don Jovel? Pues, macho, acá, andan como unos 22, pero tenemos otro lote que está en otro lado. Este, pues, hay de todas las opciones para los clientes, y que, pues, que bueno que se ha dado la oportunidad de hablar acá con el cliente. Y, amigo, este, para que él les comente, se ve que él es una persona que ya tiene bastante experiencia en esto, porque a veces lo que hacemos nada más es opinar y opinar, pero uno para dar opiniones tiene que tener un poco de conocimiento, pues, para que tenga lógica lo que se habla. En el caso del guir, hay tantas cosas, pues, que a veces se desconocen y todo, porque, pues, sí, a veces las personas lo que hacen es criticar, criticar y sin estar muy bien asesorado, pues, como, como funciona. Como él comentaba, esas vacas que salen en los videos de Brasil y todo eso, son vacas únicas, que de 100 vacas que hay en una ganadería, seleccionan tres, y esas tres las utilizan de modelo, para darle publicidad a la ganadería y a la raza. Pero la realidad acá de nosotros es otra, pues, al cliente no se le puede prometer. Si yo le vendo una hembra, una novilla, no le voy a prometer que le va a salir de 40, de 50 litros de leche por día, pues, porque es mentira. Acá los promedios son diferentes. Son... y también no solo depende de la genética, sino que eso también tiene que ver en el manejo, el desarrollo, desde que un animal nace y todo, y el manejo que se le da, lo que es la alimentación, la persona que la va a tratar y todo, todo eso influye. Entonces, aquí se trata de ser sincero con los clientes y explicarles todos los detalles para que ellos no vayan ilusionados que cuando uno les vende una novieta de 4,000 o 5,000 dólares, ellos vayan a estar pensando de que les va a dar 50 litros de leche por día. No es así la cosa, pues. Entonces, vaya, el guirre, el guirre. Si es alguien que quiere producir leche, yo no le recomendaría que se dedicara al guirre, porque hay otras razas que son mejores para la leche, le van a producir más, pero el guirre, el guirre se utiliza bastante, como vaya, alguien compra un macho, y él tiene vacas así, volte, en broncís, jersey, y las mezclas con el toro guirre, entonces le va a dar buenos resultados, porque va a obtener animales media sangre, con mejor resistencia, para el clima que tenemos y todo, para los terrenos quebrados, para cuando llueve demasiado, son animales que le van a resistir a parásitos, ganapasas, animales que se le van a desarrollar más fácil, van a tener un mejor precio, y siempre le van a producir leche. Entonces, es una ventaja de adquirir un macho de esta raza, pues, para poderlo mezclar con las vacas. Y también en lo que es trabajar con animales puros, lo que es un macho guirre puro, con hembra guirre pura, también es bueno, pues, lo único que sí, hay que invertir bastante dinero, porque son animales caros, pero ahí lo que más beneficio da, es el valor de las crías de ellos, porque como ya se sabe, que la raza guirrere, tiene un alto valor, pues, independientemente, si da cierta cantidad de leche, ya tiene un precio más o menos ahí donde empieza pues que son animales que valen más que cualquier otro animalito y otra cosa que vaya si usted tiene un animal bueno y un animal malo en una ganadería lo mismo va a comer va a tener el mismo gasto en alimento y le va a producir mejor el bueno que el malo entonces allí es de tratar de seleccionar porque acá en nuestro país los costos se elevan bastante para cuidar el ganado pues para empezar no es que llueve mucho para tener animales la mayoría son buenas a la leche si son mejores a la leche tienen esa veneza pero por ser holding una vaca no significa que es bueno no está garantizado nada que tiene más probabilidades un porcentaje más alto vaya pongamos de 10 vacas holten de 10 hembras holten le pueden salir ocho buenas y dos malas y exactamente y de 10 guir le pueden salir unas cuatro buenas y seis pero no va a perder porque por lo que yo le explicaba de que son animales que tienen un alto valor si no y creo que vaya una hembra un macho desde le mete un toro holten a una vaca holten lo que va a acaso a un ratoncito que nadie se los quiere comprar ni a 50 dólares porque llevan solo para que coman aquí está pero no tienen carne no tienen nada entonces a veces por eso es bueno esto porque el valor de la cría es superior y es mejor este y es más rentable pues porque las crías las va a vender a un mejor precio independientemente de que no sean la gran cosa pero ya mezcladas y todo tiene un valor como dice él vende una cría de una vaca holten con un toro holten le van a dar 100 dólares y ya de un año o de dos años de nacido aquel animal y vende un animalito encasado ya le va a valer 500 o 600 dólares y otro punto que veo yo es que digamos esta cerro esto es caliente toda esta zona aquí de salvador no solamente entonces a un ganado delicado de leche totalmente digamos un jersey un toro jersey un toro holten usted está dejando muy puro el ganado también entonces las crías van a salir muy delicadas para estos climas con esa razón mucha gente escoge digamos un brama un indobrasil pero está mejor mando la leche a la buena leche porque ellos son menos a la leche de la misma raza digamos pasado a esa esa línea pero ellos son mejores a la derecha porque son gente son un toro con el ganado mejorado y sale más fuerte los hijos los crías no Gracias por ver el video.